¿Qué pregunta más frecuente que los padres nos hacen es a qué edad tengo que traer al niño para visitarle los ojos? Lo cierto es que depende un poco de factores como un embarazo normal o no, unos antecedentes familiares importantes de alguna enfermedad grave o una revisión del pediatra que pueda ver que por ejemplo una pupila es más clara que la otra o más blanquecina o que los ojos están cruzados y eso es un momento en el que los padres ya deben traer al niño aunque tenga tres días o cinco días, pero en general lo ideal es verlos antes de los tres años. El astigmatismo y la hipermetropía son defectos que generalmente tenemos de nacimiento, la mayoría de las veces y esos pueden pasar desapercibidos porque un niño puede acomodar, es decir, tiene las estructuras tan elásticas que teniendo una, dos, tres y cuatro dioptrías puede ver bien, pero a costa de un esfuerzo y precisamente ese esfuerzo es el que hay que evitar a toda costa. El tratamiento de la ambliopía o vulgarmente conocida como ojo vago, el más efectivo y el más sencillo son los taponamientos. Esos taponamientos dependiendo de la intensidad de esa ambliopía pues los hacemos o parcialmente por horas o los hacemos incluso todo el día y bueno, con muchísimo control. El astigmatismo es un defecto que si es pequeño puede pasar desapercibido totalmente y la hipermetropía pasa exactamente lo mismo. De ahí la importancia de que los padres sepan que a los niños hay que verlos con una dilatación pupilar, con gotas porque si no, dioptrías pasan desapercibidas y entonces un niño puede decir, no, está bien, ve la última línea pero ve bien, como decíamos antes, a costa de un esfuerzo, que es lo que tenemos que evitar siempre. En esta época todos los niños para ocio y para trabajo van a utilizar pantallas seguro, seguro, seguro. Bueno, evidentemente lo que hacen las pantallas es irritar un poco más y fatigar un poco más. Hay que poner una distancia de 35 o 40 milímetros.